¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Hey, Pupni! Le che salza picante a su café y secuestre a toda su familia. ¿Pupni? ¿Acaso este es el cielo? Nah, es el infierno. Chicos. Hola, papu. Necesito ser sincero con ustedes un momento. Sé que sonará un poco difícil lo que les voy a contar, pero... Voy a renovar el motor crappy folder asombroso cerco digital! Oh... ¡Y lo probaremos justo ahora! Creo que hablo por todos cuando digo que esto me importa tres hectáreas de ver... ¡Vine con algunos bugs, pero no es nada que no pueda arreglar! ¡Ah! ¡Perdimos a Kinger! ¡Perdimos a Kinger! De hecho, no estoy congelado... ¿Ovni? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no puede estar pasando! Ni siquiera les puede contar acerca de... ¡Así es! ¡Ahora tenemos nueva mercancía oficial del asombroso Circo Digital! ¡Las cuales son estas asombrosas y bonitas figuritas! ¡No como estos peluches cagados del Tianguis! Cada cajita te dará la increíble posibilidad de tener alguno de estos bonitos y pequeños personajes... ¡Como este homúnculo misterioso de acá, el cual es súper raro! ¡Y para nada se puede saber cuál personaje es! ¡No sé quién será, Papu! ¡Puedes conseguirlos en la página web de www.digitalcircus.store! ¡Ah, sí! ¡Y esta es la mejor figurita! ¡La mía! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tócalo, Papu! ¡Oh! ¡Denle like al video! ¡Ah, sí, Papu! ¡Tócalo, tócalo! ¡Ah, sí! ¡Tócalo, Papu! ¡Ah, sí! ¡Arriba, acá abajo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!